La moderna recibe a Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Alex Adrober, actores que se unen al elenco de la ficción producida por RTVE en colaboración con Boomerang TV y cuyos personajes comenzarán a aparecer en emisión en las próximas semanas. Adrober mantiene una relación sentimental con la actriz valenciana Patricia Montero con la que se casará este verano después de tener que cancelar su boda hasta en tres ocasiones. Ambos se conocieron en el Se Conocieron durante el rodaje de la exitosa serie de televisión Yo Soy Vi mientras que Patricia interpretaba a Vi y Adrober a Roberto los protagonistas de la trama. Lo que jamás imaginaron fue que ese amor de ficción que se fraguó en los pasillos de la redacción de Boulevard 21 se trasladaría a la vida real y mucho menos que llegarían a formar la familia que han formado y de la que están tan orgullosos. Estos tres nuevos protagonistas llegarán en la segunda temporada de la serie que ha comenzado su rodaje estos días para sumarse al reparto encabezado por Elena Ezquerro, Almagro Sanmiguel, Stephanie Mañin, Teresa Hurtado de Ori, Berta Galo, Llorens González y Alba Gutiérrez, entre otros. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.